Y en esta temporada, pues todo es gasto. Los automóviles que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato va a comprar, ya se aprobaron las partidas para ello, para los seis consejeros, forman parte de las prestaciones a las que tienen derecho los nuevos funcionarios públicos. Así lo dijo el presidente del Consejo, también el integrante del mismo, Mauricio Guzmán Yañez, al informar que los automóviles de los consejeros no van a costar más de 230 mil pesos cada uno. El presidente del IEG recordó que en la sesión del Consejo se autorizaron 2 millones 300 mil pesos para comprar estos nueve vehículos, los cuales son seis para los consejeros, incluido el mismo, uno para el Contralor y dos camionetas para las juntas regionales, para los que sí trabajan. El Contralor es una de las nuevas figuras con las que cuenta el Instituto Electoral, derivados de la reforma político-electoral. Al tener el mismo nivel de un director, tiene derecho a tener un vehículo oficial. Lo mismo ocurre con los consejeros. Así lo aclara en esta intervención Mauricio Guzmán. Eso nos obliga a dotarle a los consejeros electorales como sucede en muchos otros lados, de un vehículo institucional para este efecto. Quiero aclarar que el monto que se manejó en la sesión de 2 millones 300 mil pesos es un monto para la adquisición de los nueve vehículos, no es el monto para la adquisición de los vehículos de los consejeros. ¿Y esto por qué? Porque los dos vehículos que se tienen que adquirir para las juntas ejecutivas regionales tienen que ser vehículos que ayuden a realizar labores, a veces de carga, tienen que ser camionetas. Mauricio Guzmán comentó que en la primera sesión de enero van a discutir el aumento de sueldos de todos los funcionarios del instituto, incluyendo los seis consejeros, derivado de lo que ya aprobó el Congreso del Estado dentro del presupuesto 2015. ¿Quién sea?